Exige madre de un recluso en el Cerezo de Cozumel Agilice en el trámite de su hijo, ya que asegura lo calumnian porque es inocente. La señora Rosalba Flores Navarro se manifestó ante las cámaras de Canal 35, señalando que su hijo es inocente. Este responde al nombre de Jesús Loreto Barredo Flores, quien fue empleado por 12 años del municipio, como intendente en la Unidad Deportiva de Independencia y quien fuera detenido por abuso sexual en agravio de un joven de 16 años de edad. La madre desesperada dio su versión de los hechos, donde dicen no hubo ningún momento en que su hijo se quiso propasar con el afectado. Soy madre de Jesús Loreto Barredo Flores y vengo a decirles mi testimonio porque la madre del niño ya dijo su testimonio. ¿Recuerda un poquito el caso de su hijo, por favor? Sí, lo están acusando de intento de violación. Ya lo revisaron al niño, no tiene nada. Ya nos quitaron el liste, nos quitaron todo y yo no tengo quien me mantenga, solamente mi hijo que me mantenía. ¿Su hijo es el que trabajaba en el ayuntamiento, en el área? Hace años que trabajó en el ayuntamiento para, ahí está su playera, ahí está su camisa. ¿Usted viene a decir que su hijo es inocente, que no pasó a más esta situación? No pasó y que le pregunten a todos sus amigos del vicio que tuvo él antes cuando tomaba, todos sus amigos, ¿dónde están? Está él muy triste nada más, diciendo mamita, te lo juro por tu alma, por tu espíritu, por lo que quieras. Yo no hice nada, lo que pasa es que ese chamaco estaba tirando agua, mamita, y yo me puse a orinar y él me vio mi truza, por eso él dice el color de la truza, porque él estaba orinando y le dijo, chamaco, deja de estar tirando agua porque me van a regañar. Y lo que hizo el chamaco, ah, sí, está bien, está bien, ahorita vas a ver, te vas a arrepentir hasta de haber nacido. Corrió el chamaco y dijo, me dijo, ah, ya se fue, gracias a Dios se fue. Y había otro chamaco también allá que se esconde, que no se esconda, que dé la cara, porque mi hijo es inocente, mi hijo es inocente, él sabe todo. De esta manera, Flores Navarro dijo que la madre del joven afectado no ha querido reconocer que no hubo falta contra su hijo y, por lo tanto, mientras se lleva el proceso legal, el señalado está recluido en el cerezo de la isla. En ese sentido, exigió el abogado defensor de su hijo agilice el trámite y la apoye de la mejor manera para demostrar la inocencia de su hijo. Nada más me dice que sigue el proceso y que sigue el proceso y no me dice nada. Cuando lo llevan a declarar, no me avisan si él está allá. No me resuelve nada, no me dice nada, nada más la licenciada dice que en este mes, que en este mes y que no se presenta la señora. Y entonces, ¿quién lo está acusando? Que esa señora Glendi Beatriz R. Champ, diga la verdad, que ya no me siga acusando mi hijo, porque ella no vio nada, ella no vio nada, es su versión del muchacho. Y el muchacho no está diciendo la verdad, que diga la verdad por el amor de Dios, porque yo me estoy muriendo poco a poco. Si me llega a pasar algo, no la estoy amenazando a la señora. Yo tengo cáncer y si me llega a pasar algo, yo quisiera que mi hijo me cerrara los ojos por última vez. Señala que esta señora y esposo son funcionarios del aislamiento. Sí, él me dijeron que él es policía montado y la señora es secretaria por donde está Ingresos. Dijo por último que tras la detención de su hijo haya estado padeciendo muchas necesidades, ya que era quien le sostenía económicamente y pagaba sus gastos. Y él me mantiene, él me mantenía y ahorita no tengo quien me mantenga, señor. Vivo sola, la señora de la renta me está aguantando porque es buena gente. Señor, yo ando en las calles pidiendo 5 pesos, 10 pesos, vendiendo esto, señor, que me dan los presos para sostenerme. Y no tengo, mire, yo tengo azúcar, ahí está mi pie, yo tengo azúcar y cáncer en la matriz. Nada más que nunca, nunca lo había querido decir porque no quería que mis hijos se preocuparan por mí. Yo quería desde hace tiempo y ya ahorita no tengo ni medicina para el azúcar ni nada, señor. A mí me están haciendo daño porque yo no tengo quien me dé un taco, yo me acuesto sin cenar, me acuesto sin beber, salgo a la calle y como la gente de Cozumel es buena gente, para qué más que la verdad, tiene un corazón muy grande y no falta quien me dé un taco. Pero yo necesito pagar renta, necesito pagar luz, necesito pagar todo. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ricardo Méndez.